Laura G. impactó a sus seguidores en redes sociales al presumir sus impresionantes curvas maternas en un atrevidísimo bikini de dos piezas. A mediados de enero, la conductora del programa de TV Azteca Todo Un Show sorprendió a sus admiradores al anunciar su embarazo en plena transmisión. Además de mencionar que estaba muy contenta por la llegada de su segundo hijo, la presentadora dio a conocer que ya tenía tres meses de gestación. El anuncio desató un gran número de reacciones entre los fans de Laura G., quienes aprovecharon sus redes sociales para felicitarla por el próximo miembro de su familia, de quien aseguraron que será un excelente compañero para su pequeña Lisa. Por si fuera poco, recientemente Laura G. demostró que la maternidad le sentó de maravilla y presumió sus 15 semanas de embarazo, luciendo un atrevidísimo bikini de dos piezas. Laura G. aprovechó su estancia en los paradisiacos paisajes de Yucatán para tomar el sol y mostrar su abultada pancinta a sus 2,1 millones de seguidores en Instagram. Hasta el momento la imagen cuenta con más de 71.000 migusta y un gran número de comentarios en los que los internautas aprovecharon para bromear con la estrella de todo un show, pues mencionaron que parece que solo es paso de tacos. Algunas fans de la presentadora mencionaron que es increíble que luzca una figura tan espléndida a pesar de que está embarazada, y le pidieron algunos consejos para mantenerse saludables durante el período de gestación. Asimismo, algunas internautas compartieron los progresos de sus embarazos y especularon que Laura G. espera la llegada de un varón. ¿Qué te parece? Con información de Grupo Fórmula, Diario Basta, y la neta noticias foto, Instagram, arroba a Laura G. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!